¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mínimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de la Guardia Urbana de Barcelona con la nueva Crafter y antes de nada, antes de que saltéis el vídeo, porque sí, sé que lo saltáis y cada vez que saltáis, Ruberto llora entonces, como no queremos eso, os lo explico este vehículo está montado por Carlo Luca, he añadido mods especialmente para Riot, o sea, para unidades antidisturbios esto básicamente es una unidad de refuerzo en el cual llevan bastantes agentes de policía no puedo poner muchos agentes en esto, de hecho aquel se va a quedar allí tirado pero no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? vamos a ir por las zonas más... donde suele haber más gente, ¿vale? pues ya sabéis, por esta zona de ahí por aquí y por la zona de aquí así que nos vamos a dirigir ahora mismo hacia allí, ahí tenemos a los compis y bueno, ¿esto vuelca fácilmente? sí, vuelca fácilmente la parte de arriba me gusta, porque si yo la puedo encender, lo único que se ve es el foco así no se enciende todo en general, pero bueno, me gusta, la verdad es que está bastante guapa la furgoneta por dentro es una pasada, o sea, me gusta ay, pues sí que tengo un policía ahí detrás, no me he dado cuenta hala, ya la he tenido que fastidiar bueno, pues que pase este, va me gustaría hacer un control, pero... ¿what? ¿lo habéis visto? bueno, eso sé por qué ocurre, ¿eh? eso tiene fácil arreglo bueno, lo único que a lo mejor ahora, Ruberto Ruberto, hijo mío vente para acá, anda vamos ahí está, perfecto y bueno a ver, que os explique un poquito cómo funciona esto bueno, Ruberto es como que lo más fácil no lo sabe hacer ¿estás ahí, Ruberto? perfecto, está aquí conmigo vale, pues vamos a ver cómo es la parte donde suele haber bastante gente porque tenemos que controlar que no hayan peleas que no hayan disputas que no hayan nada uy, de hecho me he equivocado, esto tenía que ir por aquí de hecho me acabo de dar cuenta que sólo hay una alerta a Ruberto responde es que a ver es que este mod me lo acabo de instalar y no sé bien bien ya cómo funciona no se me añade es que no me dice nada nota mental para mínimo cuando instales un mod acuérdate de probarlo antes que si no, mira lo que pasa onda, mira nos ha dejado pasar maravilloso vale, pues tenemos un tirador activo así que voy a cambiar la sirena más que nada porque si no se fusiona con la de atrás uy tenía que haber cambiado eso pero bueno, no pasa nada gracias a ver, por favor deja pasar repito vamos a un tirador activo busca en el área algún tirador activo ostras lo he encontrado ruberto ala, que guay no que guay ruberto has dejado la puerta abierta y que pone aquí guardia urbana es maravilloso esto me quedo con el arma eh que hacemos lo salvado bueno a ver por el tema de salvar a la gente y eso eh vale a ver yo le he pedido que vengas pero como has venido ah, no te puedo decir que te vayas vale, pues ya está vale, a ver vamos a dejar este coche aquí buah, es que la ambulancia está arriba espérate voy a aparcar este vehículo aquí hombre, estaría bien no hacer una escolta del pero por qué seguís apuntando si es que no hay nadie más no sé no sé qué hacéis realmente o sea estáis así bueno, yo os hago la foto hola que bueno pues no verla que está aquí liada por favor que se dé prisa este hombre voy a tener que hacerlo de siempre moverle la ambulancia porque estos chicos no saben aparcar aparcamos aquí aquí se la dejamos pues mira aquí mismo aquí aquí it's ok aquí está bien vale tiramos un poquito más para adelante a ver el del bus si quiere tirar ya puede tirar ¿eh? ¿qué tal? ¿cómo lo veis? chungo uy si bueno bueno esto ya esto ya ya no nos toca a nosotros uy mira disturbios uy este me gusta chicos nos tenemos que que estos si que nos gustan encima está unos 600 metros vale viene con nosotros diréis mínimo ¿por qué vas por el medio de la carretera? pues mira encima se ha quedado la puerta abierta si freno se cierra no se acabará cerrando claro es que la furgoneta de atrás se llamaba sin sirena vale seguro que hay disturbios vale diría que es aquel de allí ah pues me pensaba que había algo más si es que muy buenas caballero a ver hemos venido claro es que aquí nos dicen una cosa y luego llegamos y es otra pues bueno a ver chicos ¿cuál es el problema? eh oficial este imbécil ha causado que como no hombre no he hecho nada ¿qué quiere decir? no no aquí no vamos a pelear chicos no a que te den no voy a caer en tu juego de acuerdo necesito que se carmen enseña las fotos de 10 minutos antes de acuerdo y si eso es mentira la conversación se ha finalizado a ver chicos es que vamos a hacer las cosas bien o sea me has hecho traer dos furgones para esto Matthew que sepáis que ahora me voy a ir yo para el barrio de los chumos vale todo está perfecto va vete o sea es que vete no quiero nada venga hasta luego y tú nada pues tú también te puedes ir venga adiós chicos vámonos se ha hecho venir allí para vale chicos vamos a hacer una cosa que es bastante guay no sé cómo va a ir no sé cómo va a funcionar pero yo creo que puede estar bastante interesante vamos a hacer una pequeña redada que se le ha pegado venga aquí venga vamos todo el mundo abajo no 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 al suelo 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 te quiero al suelo venga al suelo tú también al suelo venga ¿quién más? madre se está liando ahí venga aquí te quiero yo ven aquí también no no ¿qué? ¿qué vas a hacer? ¿me vas a disparar caballero? vamos a hacer lo siguiente ¿qué? ¿pero por qué están grabando? uy dios se nos se nos ha complicado la redada ¿eh? uy uy vamos hombre uy que he matado al que no era lo siento es que no lo veo hombre y llegan estos ahora ¿qué tal? a ver chicos la cosa está un poquito complicada se me ha ido el del coche al final se me ha ido el del coche no lo puedo creer ¿tú? vale voy a hacer una cosa encima tiene una orden de arresto chicos a por él chicos registrarme a este venga os quiero a todos voy a mover los vehículos porque no me gusta que estén así vale vale entonces a este lo colocamos así a ver espérate espérate los tengo que colocar los tengo que colocar porque ya sabemos cómo funciona esto oh me encanta que Roberto se quede ahí con el otro vale por aquí vienen más eh no estás poniendo muchas molestias nada aquí no entran y sale nadie del barrio bueno aunque a lo mejor tengo que hacer que venga yo a lo mejor sí que tengo que hacer yo que venga tú eh no 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 a ver chaval eh venga te voy a registrar yo hombre estamos cansados de hecho voy a pedir que venga el helicóptero no sé cómo lo va a hacer mira 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 otro caballero está usted arrestado hombre encima mira dice que el helicóptero que tiene a uno por ahí bueno yo esta la dejo aquí y lo que voy a hacer ahora vale que no sé si esto me va a dejar que es ahí a ver en principio vale el helicóptero viene por allí y el otro que se está de esto que ahora seguramente nos tendremos que mover wow espérate espérate porque a lo mejor la lío yo ahora ¿en serio vas a aterrizar aquí? madre que te trajo bueno 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 mira que bien aterrizado por favor que bien aterrizado vale chicos todo vuestro ¿no? vale lo que sí que voy a realizar va a ser esto transporte todos tú ¿tú qué quieres? tan listo que eres a ver no tengo a más personas ¿no? bueno ya lo cacheo yo madre mía lo que tiene esta usted ha arrestado nada nada si es que esto de las drogas a mí me ha venido muy bien vale por lo demás a ver uy creo que se van todos ahora uy 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 es que se vienen todos pero es que vamos a una persecución porque el helicóptero ha pillado uno desde el aire y necesita refuerzos así que nos vamos todos para allá joder que control pero una cosa es espérate es que no sé dónde está ah vale vale ah pues sí 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 mira nos lo podemos cruzar vale que hay que ir con mucho cuidado yo me pensaba que me iba a dar tiempo uuuh uy me pensaba que venían hacia aquí eh vale el helicóptero está ahí arriba vamos a ir con estos focos de hecho este mismo es el que este crafter es la que tiene los mosos de escuadra la unidad tarro lo siento lo siento no he podido frenar vale lo tenemos lo tenemos ah que es una moto buah lo que me faltaba sí pues yo con el furgón este ya me dirás tú a mí lo tenemos ve eeeh ah que vuelco no lo puedo creer bueno pues voy a tener que utilizar la táctica Roberto no sé si os gustará es que no me para nadie tú sal de ahí no será capaz madre que lo chicos subiros por favor a ver por favor que pero porque no hace caso o sea estoy flipando vamos a ver salga de ahí con las manos en alto chicos toda vuestra el fuego cruzado vosotros en la escuela no lo enseñaron o que es un taser que no es nada del otro mundo venga a ver necesito que una persona lo cachea se la acaba de pegar han encontrado unos condones perfecto arrestarlo disculpar disculpar que haga esto disculpar disculpar pero es que tengo o sea estaba mirando uno todo el rato wow míralo 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 es que se me va se me va se me va como que tú me ibas a disparar a mí he disparado a la puerta posta vale no se cierra la puerta veis como este hombre iba tan iba muy rápido por algo bueno chicos el episodio lo vamos a dejar por aquí robertu por favor el episodio lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente con más y mejor así que un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós